¿Qué es la estrategia de YPF para los próximos 5 años? ¿Qué es la estrategia de YPF para los próximos 5 años? Haremos todo lo que sea necesario. Recurriremos al aparato científico técnico nacional. El primer objetivo es pensar en una Argentina a largo plazo. YPF, que no es una empresa solamente importante para los argentinos porque sea grande. YPF tiene que ver con el corazón, con la historia de los argentinos. Tiene que ver con los sueños de una Argentina que pudo ser y no fue. Y que ahora estamos intentando precisamente retomar ese camino. No.